Y llegó la maruchada, la comida de los estudiantes, dice Guatagüinegui, guanaga, guatagüinegui, consu Guatagüinegui, consu Si tú quieres más Sopa, me quieras, gol Guatagüinegui, consu Yupi pa ti, yupi pa mi, ruli, ruli, guanaga Guatagüinegui, consu Sopa pa ti, sopa pa mi, ruli, ruli, guanaga Riquitiqui, 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 Riquitiqui Afloja la cadera Cadera Cintura Cadera La cintura La cintura La cintura La cintura Oh, oh Y ahora Que levanten la mano los biometes Ve De Marquelia, Los de Cuaje, Asoyú, Cuchitán, Compala, Cruz Grande, Cuauhtepé, San Marcos, Tecpan, San Jerónimo, Atoyán, Coyuca, Acapulco A ver, ¿de dónde más? De La Pehuana, Chilpancino, De Las Vigas, Platanillo, Pehuana, De La Zapata, Tasco ¿de dónde más? La Sabana, Para La Enfermera Guadalupe, 803, 603, vamos dice, ¡Tichum! Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta, siga, con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Ven y empieza a bailar, el ritmo que te traigo, es nuevo para ti, te enseñaré a bailar Levantando las manos, levantando las manos, moviendo la cintura, es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura, con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti, así, así como ellos Levantando las manos, levantando las manos, así como los chicos de los sax, subiendo la cintura, así, así, con movimientos sexy Es el ritmo, a ver como ellos chicas, igual que ellos, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Un grito 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 Gracias por ver el video.